En el tutorial de hoy aprenderemos cómo hacer sombrillas y adornos de papel para decorar bebidas este verano. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Vamos a necesitar papel de scrapbooking de la colección Bajo el mar, regla, lápiz, tijeras, compás, palillos de madera, pajitas para refrescos y pegamento. Para hacer una sombrilla de papel usa el compás para dibujar un círculo de 6 cm de radio. Recórtalo y córtale también un triángulo que llegue hasta el centro más o menos de un dedo de ancho. Ahora usa cinta de doble cara para pegar el principio con el final. Ya se va viendo la forma de la sombrilla, solo falta pegarle un palillo de madera en el centro por la parte de dentro. ¿Te gusta cómo han quedado? Para hacer los posavasos con forma de hexágono comienza dibujando un círculo de radio 5 cm. Este es el círculo. Para que se vea mejor voy a repasarlo con lápiz. Ahora con la misma medida de 5 cm. ve haciendo marcas de esta manera. Comienza por cualquier punto, haz una marca, pasa el pincho a la marca, haz otra marca y sigue así hasta el final. Así conseguirás dividir el círculo en 6 partes iguales para hacer el hexágono. Haz lo mismo con el segundo color pero dibujando un círculo de radio 5,5 cm. para hacer un hexágono un poco más grande y pégalos con cinta de doble cara. No tienes por qué hacer todos los posavasos lisos. También puedes usar las partes decoradas del papel. Y para decorar las pajitas usa recortables y pégalos en la parte de atrás. ¿Has visto que fácil es decorar tus bebidas este verano? Puedes usarlos también para decorar en tu fiesta de cumpleaños. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel paso a paso.